vamos a continuar con más información y qué cree precisamente sobre estos temas de seguridad. Quienes están muy preocupados también al respecto, además de como ya escuchó usted las palabras del obispo, son los comerciantes establecidos del centro histórico. Hacen un llamado urgente para pues para que se tomen medidas para que se le cierre el paso a la inseguridad. Vamos a escuchar lo que comentaron los representantes de estos de este gremio de los comerciantes que no son los ambulantes sino son los que sí tienen ahí su pues pagan su renta pagan sus impuestos todo lo que ya sabe usted que tiene que enfrentar de llevar adelante hacerse cargo el comercio establecido. Escuchemos. Yo soy el licenciado Francisco Javier Arámbulo Hernández, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Cuernavaca. Pues han ocurrido situaciones como lo comentaba hace un momento, ¿qué es lo que se necesita para reposar la seguridad o algún planteamiento que le vaya a hacer a Cuernavaca la autoridad? Pues sí, lamentablemente se ha visto últimamente estos eventos de inseguridad y yo me gustaría que se hicieran unas mesas de trabajo con ciudadanos, con comerciantes, con propietarios inmuebles y con la misma autoridad, el ayuntamiento y el gobierno del estado para cerrar filas porque sí es importante que haya un planteamiento específico en tratándose de seguridad aquí en el centro de Cuernavaca. Bueno, ¿ocurren ese tipo de incidentes desahuyentos de ventas? Sí, claro, claro, son eventos que alejan a la ciudadanía de aquí en el centro de Cuernavaca. Bien, y es que hay que recordar que pues apenas hace dos días se registró el intento de homicidio contra un comerciante, este sí era un semifijo, un vendedor de churros, que bueno, ahora ya nos enteramos que afortunadamente se encuentra vivo, que quedó herido, quedó mal herido, pero se encuentra vivo, no perdió la vida, ya lo daban por muerto, ¿no? En muchas de las redes sociales ya lo daban por muerto, pero no es así, se encuentra con vida, está siendo atendido médicamente, y esto pues despierta el en los en los comerciantes, en todos, ¿eh? Despierta pues la zozobra, ¿no? La angustia, no sabemos qué pueda pasar. Imagínense que usted va pasando por ahí por degollado y Morelos, y simplemente de repente empiezan a balasear a alguien, ¿no? Nombre, pues vaya, vaya que nos preocupa. Otro de los personajes públicos que habló sobre los temas de seguridad hoy fue el alcalde de Cojutla, una vez que ya han echado a andar allá el C2 para poder reforzar la vigilancia para beneficio de la seguridad con tecnología. Escuchemos a Juan Ángel Flores Bustamante. Este tema del C2 que fue entregado, ¿cómo está actualmente la estrategia de seguridad ahí? Pues mira, comentar que cuando llegamos a la administración no teníamos una sola cámara de vigilancia, hoy contamos con 136, vamos por 40 más para este año, lo cual pues nos pone en una posibilidad real de seguir erradicando la violencia y la inseguridad. Hoy Cojutla tiene los mejores números, hemos disminuido el homicidio en más del 60%, hemos disminuido el robo a casa habitación en más del 50% y vamos a seguir trabajando para que cada vez sean menos los delitos. Ahorita hay un boom económico en Cojutla, la verdad es que va a ser difícil que encuentren un local en renta porque precisamente la gran mayoría están ocupados, no precisamente porque está floreciendo el comercio, el turismo ni se diga, no? O sea, que si tengo pues cada vez recibe más visitantes precisamente por el tema de seguridad que hemos brindado y por supuesto por la prestación de servicios que nuestra gente brinda todos los días. ¿Algunos lo ubican como el municipio más seguro lo es? Mira, yo no podría calificarlo como tal porque al final hay municipios que son más pequeños y que bueno finalmente tienen una tendencia menos complicada porque al final estamos hablando pero de las zonas urbanas yo creo que sí y sin duda le puedo decir que lo que tratamos de hacer es que tengamos calidad de vida, que la gente se tranquila, que la gente cuando vaya a Cojutla se sienta segura, que la gente que está en nuestro municipio pues pueda salir a cualquier hora sin miedo, sin tener que estar bajo un esquema de vivir pues con esa intranquilidad de que te pueda suceder algo. ¿Hay ayuntamientos que quieran replicar la estrategia de los drones? Deben de hacerlo, yo se los digo con mucha franqueza, no se trata de decir, ay ya copia a Cojutla, o sea no, se trata de que juntos trabajemos por la seguridad de ese estado, hemos demostrado que sí se puede y por supuesto que como lo he dicho, cuando alguien asuma la responsabilidad de tener un cargo como ser presidente municipal, tiene que entender que van a darle con todo, que no puede estar él o ella asumiendo un papel de decir, ay aviento a la bolita, ay pues la responsabilidad del gobernador o del presidente de la república, basta de eso, tenemos que asumir la responsabilidad de la seguridad de nuestra gente para darle tranquilidad a nuestras vidas. Pues así las palabras respecto a estos temas de la seguridad, el arranque del C2, la compra de las cámaras, van por otras cuarenta más allá en el municipio que gobierna Juan Ángel Flores Bustamante.